¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior de MrXVShop trayéndoles un nuevo video. En esta ocasión les vengo presentando este radio RCI 2970N4. Este radio se lo preparamos a nuestro amigo Omar de León 1028 El Palomo. Y este radio va a andar haciendo ruido por la parte de Chicago, Illinois. Estas son las modificaciones que le hicimos a este aparatón. Como pueden ver en la parte de enfrente del radio podemos encontrar las perillas con punta de brillante color azul. Podemos también ver que no perdieron su función. Aquí tenemos en la parte de atrás la perilla de atrás color azul también. El selector de canales con su perilla. En la parte superior del radio podemos encontrar una caja de llamadores personalizada para nuestro amigo El Palomo. Ahí podemos ver su 1028 en la parte de arriba de la caja. Esta caja tiene 6 llamadores de entrada, 6 músicas de fondo, su control de volumen para las músicas de fondo. También con la punta de brillante. Y de este lado tenemos el eco para el radio. Aquí en la caja tenemos eco para no hacer ninguna perforación en lo que es el radio. Simplemente agregamos a la caja de llamadores que ya conocen. De igual manera tiene una barra de LED. Está combinado en azul. Esto es azul, azul y el disipador. Lo podemos ver azul también. Ahí están los laterales, las tapaderas completamente cromadas. Aquí las podemos ver. Aquí podemos ver el disipador azul. En la parte de abajo podemos encontrar un ventilador para ayudar a mejorar el enfriamiento del amplificador. Para que se enfríe más rápido. Su base de uso rudo. Aquí la podemos encontrar. La base de uso rudo cromada. Sus tornillos para sujetar el radio con brillante azul. Vamos a darle otra paseada aquí a la parte inferior del radio para que vean como es completamente azul. El frente del radio. Este 2970 originalmente prende verde en la pantalla. Se modificó toda la iluminación del teclado y la iluminación de la pantalla del display para que sea azul completamente. Y la podemos observar. Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radicito. De igual manera vamos a hacer unas pruebas con el eco. Y este es el llamador de entrada número 1. Este es el llamador de entrada número 2. Este es el llamador número 3. El llamador número 4. Y el sexto llamador. Y el sexto llamador. Esta es la música de fondo número 1. Aquí tenemos el control de volumen. Vamos a subirle. Esta es la música de fondo número 1. Esta es la número 2. Esta es la música de fondo número 2. Este es la música de fondo número 2. La música de fondo número 4. De igual manera hice brevemente una prueba con el eco encendido. Y este es el sexto llamador de entrada. De música de fondo, perdón. Ahí tenemos seis músicas de fondo. Seis llamadores de entrada. Y de igual manera tenemos en el último botón. El efecto de la barra de led. Podemos seleccionar cualquiera de los dos efectos. El modo barra. El modo punto. O apagado. Y en los laterales tenemos los dos modos de ruleta. Para la música de fondo. Y los llamadores de entrada. Ahí vamos a probarlo. ¡Evo! Bueno, probando. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a apagar el modo ruleta. Para enseñarles un poco más el eco. ¡Evo! Bueno. La parte de atrás cambia el efecto. ¡Evo! ¡Evo! Bueno, 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 bueno. Hola, hola, hola. Correcto. Ahí está. Alcuro 5. Correcto. Ahí tenemos el... Eco. Los llamadores. Seis llamadores de entrada. Seis músicas de fondo. En este radio RCI 2970N4. Para nuestro amigo 1028, el palomo. Espero que les haya gustado este video. No olvides darle like, comentar y compartir. Si es que te gustó. Yo soy el Junior de MrXCVShop. Hasta la próxima. Hasta la próxima.